Capaz de la Sierra El beso fue eso y nada más La ilusión fue la ilusión Con tu adiós me hará llorar Tú llegaste, entraste a mi corazón Pero eso no te gustó Quieres ser solo una amiga Me contaste de él, yo te conté de ella Ella me ama a mí, yo te amo a ti Y tú lo amas a él No me conformo con ser tu amigo Soy ambicioso y te bendigo Eres probable en esta vida que sigo vivo Tus comentarios de que soy bueno No me incomodan, ni los dijeros Te necesito y no es cantaje No sé si entiendas de este lenguaje Esta caberita a mí, como un tatuaje Y otra vez me contaste de él Yo te contaste de ella Ella me ama a mí, yo te amo a ti Y tú lo amas a él No me conformo con ser tu amigo Soy ambicioso y te bendigo Eres probable en esta vida que sigo vivo Tus comentarios Tus comentarios de que soy bueno No me incomodan, ni los dijeros Ni los dijeros Te necesito y no es cantaje No sé si entiendas de este lenguaje Esta caberita a mí, como un tatuaje La chupito sueña